Estamos aquí con Ángel Fernández, quien tuvo a su cargo el maquillaje de Jennifer para este shooting de moda para la revista Imagen. Cuéntanos. Correcto. Pues nada, como siempre estuvimos inspirándonos un poquito, bueno en esta ocasión específicamente, estuvimos inspirando en lo que era el glamour, un maquillaje que se viera prácticamente, que fuera destacar más la piel, era lo que queríamos. Utilizando tonos tierra, todo con mucha suavidad. Y es prácticamente lo que estuvieron viendo en las fotos. Los ojos. Mira, esta vez lo que hice fue combinar un poco lo que era un smoke, un smokey eyes, como le llaman. Pero estuve utilizando un poquito de líneo, que estoy usando ahora, delineador líquido, para enmarcar un poquito la mirada. Prácticamente fue lo que estuvimos haciendo. Pero el punto focal en esto era, en lo que quisimos hacer hoy fue destacar lo que era la piel. La piel que se viera luminosa, que se viera con bastante humedad, que se viera natural. ¿Y qué uno hace para que la piel se le vea luminosa y con humedad? Bueno, son parte de los secretitos, ¿verdad? Que uno tiene. Pero con parte, con parte de lo tuyo, vamos. Sí, lo más importante es poder escoger la base. Hay muchos tipos de base. En esta ocasión utilizamos un buen humectante antes de aplicarla. Eso es bien importante. Y que el humectante, pues, tuviera bastante, que fuera un poco grasoso, ¿no? Pues tiene que al mezclarse con la base, pues diera esta sensación de que la piel está húmeda. Aunque, si la vemos de cerca, pues no es solamente un efecto, ¿no? Porque no queremos tampoco que se vea grasosa. Claro. Pero que sí que adeque esta sensación de que está luminosa y de que está suave. O sea que entra un juego con las luces que haya en torno a la persona cuando esté utilizando esta técnica. Claro, y prácticamente en este shooting que estábamos haciendo hoy, que ya lo verán próximamente, en la revista, esto sale para la revista de noviembre, van a ver que va a haber mucho juego de luces, prácticamente mucha luz en el rostro de la modelo, de Jennifer. Y así pues poder destacar este efecto que hicimos con el maquillaje. Qué bien. Pues muchas gracias. Siempre nos encanta hablar contigo. Aprendemos siempre algo nuevo. Siempre la aborden. Y ¿sabes qué? Como siempre te digo, esta es tu casa. Un saludito para tus fans de Facebook de Imagen. Bueno, un saludito para mis fans. Pueden seguir mis trabajos en la misma revista, la revista Imagen. Y estén pendientes de este trabajito que va a estar bien chévere. Claro que sí, estamos seguros. Bueno, chaito. Bye, bye.